Como un viaje en el tiempo, el café Gran Premio remonta a sus visitantes a la época de los 60. Con 35 años en funcionamiento, Francisco Gisbert, propietario desde hace 25 años, ofrece café veracruzano con distintos tipos de tostado, además de algunos alimentos para que los clientes se sientan en un ambiente agradable. La cafetería no le moví yo ni las telarañas, para que no perdiera el espíritu y el ánimo de la cafetería tradicional, que ya no existen, ya no hay. Son cafeterías tradicionales en donde viene usted a leer el periódico, a perder el tiempo, a una cita de negocios, a verse con un amigo, a leer el periódico, a tratar actualmente con la computadora y con los medios electrónicos, a sentarse y a darle una ojeada a su computadora, porque ya negocio que no tiene internet, ya no es negocio. Usted puede venir a tomarse un café que no lo va a molestar nadie. No va a estar el vendedor ambulante a un lado ofreciéndole esto, lo otro, aquello, lo demás allá. Va a venir usted a tomarse un café y a leer el periódico tranquilamente, o a hacer unos apuntes, o a tratar un negocio que no lo van a estar interrumpiendo. Tengo clientes que se están tres horas con un café y no se les dice nada. A lo largo de los años, el café Gran Premio se ha convertido en refugio de personajes como Cristina Pacheco, Ortiz de Pinedo, Rafael Banquels, El Caballo, Chachita y el fotógrafo Julio Mayo, quien además tiene una bebida en su honor en el menú. Yo me siento muy orgulloso, porque le digo, ha sido una labor titánica, mantener el negocio en la calidad y en el estilo en el que lo hemos mantenido. Mi hija y mi yerno me ayudan como no se imagina. Y el apoyo principal que tengo es el de mi esposa. La mayoría son dulces, la mayoría son dulces porque yo siento mucha satisfacción cuando veo a un cliente que se va y me dice gracias con una sonrisa. Ese es mi mejor pago. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.